Oh, oh, Selby, ok, te tengo uno, lo acabo de leer, enculado, enculado, que te suena, enculado, encurralado? No, enculado, enamorado, enamorado, en love, en love, sí, 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 enculado, es una forma de decirlo, ok, 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 estoy enculado de Selby, ah, ok, ok, enculado parece que você está, eh, sí, parece otra cosa, pero no, parece otra cosa, con certeza, Sí, 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 yo sé, yo sé, yo sé, en portugués, da para dizer, chonado, chonei, chonado, es una versión pequeña de apaixonado, chonado, chonei, estoy chonado, estoy chonado en royer, oh, ok, ok,